La parcialización nos lleva siempre a ver que la persona, candidato, atleta, en este caso el político de nuestra preferencia, todo lo que hace es acertado, mientras que lo que ejecuta su adversario es digamos errático. Pero a continuación vamos a demostrar analizando a cada uno de los agentes más importantes en esta contienda electoral y exhibiendo sus errores que ese tipo de juicio no hace más que llevarnos a la perdición en términos de raciocinio. A continuación las metidas de pata que están dando Danilo Medina, Luis Abinader y la que podría cometer Leonel Fernández si hace caso a sus más cercanos seguidores. Ah, y tenemos también una ñapa, pero para eso tienes que seguir este comentario y enterarte de que va al final del mismo. Es algo palpable para cualquier conocedor del marketing político que actualmente la estrategia que se está jugando el gobierno de cara al candidato Gonzalo Castillo consiste en esconder a Danilo Medina para que se dé una disrupción, si se quiere, en el imaginario colectivo del binomio Gonzalo-Danilo Medina. Así pues, las cosas negativas que le han explotado en las manos a Danilo Medina no repercutan o no se asocien, por así decir, con el candidato Gonzalo Castillo. Pero al mismo tiempo, al verse a este señor pues gestionando la crisis sanitaria que está viviendo actualmente República Dominicana a causa del patógeno que nos llegó desde el Lejano Oriente, pues se vende la idea de cómo sería un Gonzalo Castillo presidente manejándose en una crisis, comparándolo al mismo tiempo con el candidato opositor Luis Abinader y haciendo campañas en las redes sociales en las cuales se vende o se ve más bien o luce un Gonzalo Castillo con conocimiento y manejándose con experiencia y ejecutando acertadas medidas en el tema de la crisis. Ese es el discurso oficialista que se nos quiere vender. Pero ¿dónde está el error de Danilo Medina en todo esto? O en algo muy simple, el hecho de que Danilo Medina se esconda desde ahora y ceda el rol protagónico de cara a Gonzalo Castillo vendiéndolo como un presidente en ejercicio, cuando este señor no es más que hasta hace poco un funcionario de Danilo y que se suponía iba a ejecutar o está ejecutando la misión de mantener al danilismo en el poder más allá de 2020, el mismo Danilo Medina no se está dando cuenta que lo que está haciendo con esa jugada es básicamente construir el Gonzalismo, sustituto del danilismo. Parafraseando aquel libro de Juan Bosch que se titulaba El pentagonismo sustituto del imperialismo, Danilo Medina no se está percatando de que simplemente con esa jugada le está cediendo enteramente el poder a Gonzalo Castillo y de que en caso de que Gonzalo llegue a la presidencia en estas elecciones del 5 de julio, según la Junta Central Electoral y su presidente, pues vamos a darle seis meses en el poder para que usted comience a ver las discrepancias entre Danilo y Gonzalo Castillo. Ese es el gran error de la actual estrategia del gobierno de cara a los intereses particulares de Danilo Medina. Está construyendo el germen de un nuevo liderazgo dentro del PLD porque no es verdad que un Gonzalo Castillo con el poder en sus manos se mantendrá desde el primer mes hasta el último de mandato pichándole el juego a Danilo Medina. Esa no es la naturaleza del poder porque si Gonzalo Castillo actuase de esa forma simplemente estuviese renunciando a tener el poder y es muy difícil por no decir imposible que eso ocurra así sino pregúntenle a Hipólito Mejía quien en una ocasión reveló y dijo que una vez se es presidente es imposible querer soltar eso y que incluso en términos psicológicos hay algo que se apodera de ti y ese algo que señalaba Hipólito Mejía no es otra cosa más que precisamente el espíritu de poder que se podría pues sencillamente anidar en Gonzalo Castillo y Danilo escondiéndose y vendiendo la idea de un presidente Gonzalo Castillo o de un individuo que se maneja con experticio en tiempos de crisis no está más que granito a granito de manera acelerada construyendo otro liderazgo en el PLD uno que como lo es digamos ese tipo de luchas que se da en todo partido podría propiciar entonces un nuevo matchup ya no entre el leonelismo y el danilismo sino entre Danilo y su digamos digamos su alumno aventajado que simplemente terminó siendo mal agradecido estoy hablando profetizando esto en el año 2020 porque no me cabe la menor duda que a Danilo Medina en sí no le conviene esta estrategia quizás a él y Gonzalo para preservar el poder pero no al Danilo Medina individuo que pretende pues preservar la hegemonía en ese partido ¿Cuál es el error que está cometiendo Luis Abinader a este segundo? Yo había dicho revelado hace unas cuantas semanas que el doctor Gómez Mazara había llegado a convertirse en el principal asesor político de Luis Abinader lo cual desde fuera no se ve como nada malo porque el doctor Gómez Mazara de todo el mundo es sabido independientemente de las empatías o apatías de que es una persona que maneja muy bien el ámbito político local pero el detalle está en la fricción que causó esa nueva realidad en el seno del PRM es decir los demás asesores de Luis Abinader comenzaron a ver con recelo esa digamos ese nuevo contexto y tengo para decirles que esa situación se ha dado a más porque con cada día que pasa el doctor Gómez Mazara se apodera más digamos de la mente de Luis Abinader claro es una situación política en la cual Luis entiende y está en su derecho obviamente de que los mejores consejos le pueden llegar de la boca del doctor Gómez Mazara pero dónde está el error y en qué es que Luis se tiene que cuidar caramba Luis no está nada mal que tú elijas al doctor Gómez Mazara pero esa parcialización en favor de ese recurso político tú tenías que manejarla de una forma más discreta no podías en términos explícitos comunicarle a todo tu entorno que el nuevo macho alfa era Gómez Mazara porque qué es lo que puede ocurrir ahora Luis o algo muy sencillo el hecho de que uno o dos o varios pero sólo basta con uno de esos asesores se sienta resentido a un nivel tal que convalide mentalmente el hecho de cometer una felonía es decir traicionarte pasándole información al bando opositor que en este caso es el partido en gobierno el PLD Danilo Medina Gonzalo Castillo etcétera de eso es que tú tienes que cuidarte y por eso no puedes andar pregonando manejándote como que el que sabe es del doctor Gómez Mazara y que tú sólo escuchas al doctor Gómez Mazara Luis en algún punto te puede ocurrir eso que estoy vaticinando estudia la historia política de República Dominicana imagino que has leído al respecto y fíjate desde la fundación misma de la Trinitaria cuál ha sido el mantra de todo aquel que ha cometido una felonía o el hecho de sentirse afuereado ninguneado el hecho de que ya de repente no es escuchado por el líder entonces eso crea digamos la justificación crea el aval para cometer una traición sin llegar a sentir el más mínimo atispo de cargo de conciencia es decir de remordimiento por eso o sea el error no es que tú te dejes llevar del doctor Gómez Mazara el error es decirle o darle a entender a todos de que sólo Gómez Mazara es quien tiene digamos voz y batuta en el accionar político tuyo como candidato en los últimos días he venido haciendo digamos un pronóstico o un statement de que Leonel Fernández no puede manejarse en términos explícitos rechazando una posibilidad de alianza con el PLD y que no puede digamos escuchar a sus más cercanos colaboradores que han rechazado de manera tajante esto me refiero a Radamés Jiménez a Roberto Rosario a Sergio Elena por qué razón por algo muy simple y ahora voy a dar digamos un argumento de peso que afecta directamente los intereses de Leonel en función de que pueda ser presidente e incluso obviamente de esos mismos colaboradores que están diciendo que no señores Leonel Fernández como sabio de la política y esto queda evidenciado por las tres veces que ha sido presidente no tiene una lógica que ha de abarcarlo todo y en ese todo está el escenario de que posiblemente Leonel Fernández llegue en un segundo lugar de cara a Luis Abinader en un primero y remitiéndose ambos en ese contexto a una segunda vuelta electoral como un Leonel Fernández que desde ya rechaza repudia se muestra apático vehemente a un punto tal de lo irrasible contra una posible alianza en la cual es dispuesto a apoyar el PLD podría entonces tener el aval en un contexto en el cual él quede segundo en una segunda vuelta de ir a solicitarle o negociar con ese PLD que le apoye para que él sea presidente es esa la razón de peso señores por la cual bajo ningún concepto Leonel Fernández puede explícitamente rechazar o comunicar la voluntad de que él no va a apoyar al PLD si él queda tercero y este partido segundo porque entonces con hacer eso se descalifica para solicitarle a ese mismo PLD que le apoye en el caso o en la eventualidad de que sea él quien quede en segundo lugar yo no sé después de que Sergio Elena escuche esto el mismo Roberto Rosario o Radamés Jiménez si están viendo este análisis tengan el tupeje de decir no mira él no tiene razón eso no es así ese muchacho lo que está espifiando no le hagan caso señores el sentido común de la lógica del poder lleva a Leonel Fernández a manejarse en términos equidistante y a no manifestar ninguna apatía y acabo de dar una razón más de peso Leonel no puede mostrarse beligerante ante el PLD ahora porque existe la posibilidad de que sea él es decir Leonel quien quede en un segundo lugar y que en función de un manejo prudente en el actual contexto pues entonces él pueda negociar sin fricción y resentimiento alguno que el PLD le apoye es más si se maneja así no de forma digamos orgánica sin resentimiento él puede decir miren señores claro estando en un segundo lugar señores olviden eso vamos vamos a juntarnos apóyenme que ustedes saben que yo que que ustedes son de lo mío que sé yo por decir una frase que se pegó mucho en la pasada campaña electoral esa es la razón señores por la cual Leonel no puede decir él explícitamente que él no está dispuesto a apoyar al PLD porque en el momento que diga eso aniquila la posibilidad de que el PLD lo apoye a él si es él quien queda en segundo lugar de cara a una segunda vuelta señores en la esfera como está el mundo específicamente eeuu los organismos de inteligencia de ese país han descalificado la hipótesis del presidente Donald Trump de que el patógeno fuese creado en un laboratorio específicamente pues en el monstruo del lejano oriente que actualmente está acusando precisamente a eeuu de manera de manera tenues soterrada de que fueron ellos quienes llevaron el patógeno a la localidad desde la cual se propagó el mismo en china así están las cosas y estos organismos han dicho de que no existe evidencia de que el patógeno se haya creado en un laboratorio o que incluso haya sido alterado genéticamente para propiciar que se comporte de tal o cual forma recuerden que en eeuu los organismos de inteligencia funcionan directamente pues desvinculados del poder ejecutivo son enteramente autónomos y en muchos casos históricamente hablando se ha dicho que han tenido que ver con con acciones no a nivel de de ejecuciones que afecten los intereses incluso del poder ejecutivo no ha faltado quien ha tratado de señalar que incluso lo que ocurrió con john f kennedy en el año 1963 pues no haya tenido que ver con algo directamente vinculándolo con la cia pero a raíz de esta desvinculación se le cae una parte del discurso donald trump quien está amenazando al gigante asiático con nuevas sanciones arancelarias y que las mismas van de la mano con una vinculación en términos de autor intelectual de este patógeno así está el mundo dos gigantes enfrentados un imperio no sólido que muchos dicen que va digamos en caída frente a un imperio emergente o un imperio que emerge más bien que es el del gigante del lejano oriente